Hoy se come lo que le ponemos, se bebe lo que le dejamos y nos oye. ¿Por qué no intentar que se le aparezca la Lupe así, como de rayo? ¿No tú estás mal de la cabeza o qué? Mi hijo está muerto. Pues, precisamente. ¿No sabes cómo me me meo? ¿Por qué? Dice que nadie se acuerda de nosotros. Porque es la verdad. ¿Cómo pasó? ¿Y el qué? Morirme. Es que este también es su cuarto. ¿El cuarto de quién? ¿Qué hacen ahí las botas de Diego? ¿Y por qué carajos no puedo verlo yo? Ese crío no te soporta. Lo acabo. Gracias, pero yo ya no quiero más tu ayuda. Entonces, deja de ser una inútil. ¡Castores! ¡A la boliviera! Hoy yo soy Víctor y no pienso hacer el ridículo con vosotros en ningún concierto. ¿Qué va a ser mejor? Yo. Alégrate, voy a buscarte. Alégrate. Y en corazón automático. Y no es porque hayan sido mis hijos, pero eran la combinación perfecta. Alégrate. Sin cables. Sin cables. ¡Gracias!